Este hombre se acerca a la reja y pide tocar el teclado. Las personas lo miran asustadas. Al comienzo se niegan, pero ante la insistencia acceden a su pedido. No pensaron de lo que era capaz de hacer con ese instrumento. Así transcurrió ese momento. El hombre que afloraba talento bajo esos harapos y esa triste mirada era un virtuoso músico colombiano. Su nombre, Edgar Espinosa, un ex integrante del grupo Nietzsche y de la orquesta Los Nietzsche, entre muchas otras agrupaciones de renombre. Este insólito episodio ocurrió en Bogotá, cuando un grupo de alumnos se encontraba en plena clase de música. Aquella tarde, todos quedaron impactados por sus habilidades musicales. Para muchos, fue uno de esos momentos que jamás olvidará. Lo cierto es que este video que se hizo viral hace ya varios años, hasta hoy sorprende. Pero este no fue el único momento en que afloró el talento de Edgar Espinosa. También ocurrió en este parque, donde en medio de un nutrido grupo de personas, sorprendió tocando y cantando el ratón de Cheo Feliciano. O este otro, donde aparece, tocando el saxo. En todas esas oportunidades, Edgar arrancó más de un aplauso a los presentes. Y siempre generó esa enorme duda de quién sería realmente aquel indigente. Pero, ¿qué ocurrió para que un hombre con tanto talento y una gran proyección profesional caiga tan hondo en el mundo de la adicción? Solo él mismo lo sabe. Lo cierto es que ese vicio lo llevó a perder hasta su casa, como alguna vez contó en un reportaje de Primer Impacto. Mi casa, mis cosas, tenía todo. Claro que ahora tengo a Jesucristo, entonces lo tengo todo. La vida de Edgar, nacido en Cali en 1958, se perdió tanto en ese oscuro mundo, que en un momento su familia hasta pensó que estaba muerto. Pero como todo tiene su final, una luz al final del camino le mostraría la salida a esa dura realidad. Esa luz fue el proyecto musical Son Callejero, un proyecto de inclusión social único en la salsa. Dairro Cabrera, fundador de Son Callejero, cuenta que su fundación tiene como propósito ayudar a algunos músicos en la misma situación de Edgar. Uno de sus casos más emblemáticos es el de Saúl Los Sánchez, ex cantante de Los Titanes de Colombia. Buenas amigos, mi nombre es Edgar Espinosa y quiero enviar un saludo muy especial para la gente de Son Callejero, todos sus seguidores y para la gente del mundo entero. En este momento me encuentro en la ciudad de Medellín con mi familia, aquí con mi sobrino que nos va a acompañar hoy en este videíto. Espero lo disfruten para todos ustedes. Pero, ¿cómo es que lograron ubicar a Edgar Espinosa? A nosotros nos llegó la información que Edgar estaba habitando las calles de Cali, como habitante de la calle. Nosotros ya teníamos el proyecto organizado en Bogotá, ya tenía algún renombre. Y entonces nos pusimos a la tarea de ubicarlo en Cali. Se le mandó el dinero, vino a Bogotá y desde entonces integró a Son Callejero como uno de los personajes relevantes del proyecto. En donde se encuentra entonces con sus compañeros, con quien algunos de ellos había hecho parte de su vida musical en algunas agrupaciones. Y bueno, desde ese entonces, por allá en el año 2011, Edgar integró a la banda Son Callejero. Con algunas recaídas, Edgar Espinosa poco a poco se fue levantando y luchando contra sus vicios. Edgar, desde el año 2019, no consume. Es decir, él mismo se dio a la tarea de tener una habitación organizada donde vivía, ya apartado de las calles, por supuesto. Y desde el año 2019, Edgar está sobrio, está parado y actualmente vive con su hermana Rosmira en Medellín. Todo el proceso de inclusión social con Edgar ha transcurrido desde el año 2011, que ingresó a la banda, hasta la fecha. Donde logramos incluirlo socialmente, que es el propósito del proyecto de Son Callejero. Y Edgar pasó de ser el músico del proyecto más callejero que teníamos, a el músico con una connotación en este momento de sobriedad y absolutamente fuera del consumo. La presentación hace parte de Son Callejero, por supuesto. Cada vez que hay una presentación que amerite la presencia de Edgar, viene, toca con nosotros, como fue el caso de Salsa al Parque 2022, que estuvo con Son Callejero y a finales del mismo año en algunas presentaciones en Bogotá. El año pasado, Edgar, junto a Son Callejero, se presentaron en Salsa al Parque, en Bogotá. Ahí, el público pudo disfrutar de su talento y el de sus compañeros. Un tema que Edgar nunca deja de interpretar es Mis manos tan cansá, letra de su autoría y que compuso En aquellas noches de desolación. Esta canción la compuso Edgar Espinosa en su vida callejera. Y bueno, no soy yo quien debo presentarla. No, que sea una sorpresa. Sé que muchos la han... Ya bajaron el sí y no ha salido todavía. Mis manos tan cansá. De hacer lo que no sabe. Hoy, la calle ya no es más el hogar de Edgar Espinosa, quien vive en Medellín rehabilitado y con el constante apoyo de su hermana Rosmira. A sus 65 años y con una nueva vida, este músico de muchas batallas puede decir que es un hombre que renació de sus cenizas. Hola, amigos de Sarcerísimo Perú. Mi nombre es Edgar Espinosa. Ahora vivo en Medellín, muy alejado del consumo. Vivo con mi hermana y mi mamá. Y actuando con la orquesta son callejero. Espero que este saludo les llegue a todos ustedes. Corte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!